... Quienes practican esta cacería conocen bien las intensas sensaciones que provoca mimetizarse con la naturaleza en busca de grandes piezas. Esto mismo le ocurre a Luis desde que era bien niño. Su instinto como cazador y el empleo de una depurada técnica hacen de él un completísimo arquero. Yo quiero enseñaros hoy lo que hacemos por aquí, por el sur de España, principalmente a guardos. También hacemos algún recechito de vez en cuando, pero sobre todo a guardos. Concretamente con un arco compuesto, con un arco de poleas. Para poder cazar con garantía un arco compuesto tiene que tener un visor, un reposaflechas, un buen estabilizador y si nos permite en la zona que estamos cazando un apoyo de luz. Yo tengo puesta aquí una linterna con un adaptador. El arco es un Hoyt Carbon Defian 30. Lleva una polea que es la DFX. Esta polea tiene un 80% de let off y se suministra con tres módulos de apertura. Concretamente yo, como tengo 30 pulgadas de apertura, tengo el módulo que va de 28 a 30. Se regula en media pulgada y media pulgada. Este, concretamente, tiene un visor de un pin, que es el que uso yo por las noches. ¿Por qué de un pin? Nos permite ver el animal en su totalidad. Porque estos visores suelen venir con un LED, con una luz reoestática que se regula en intensidad. La mayoría de las veces me permite tirar sin ningún tipo de apoyo de luz. Tiene una palanca de bloqueo aquí, en la que puedo bloquear la distancia a la que preveo disparar. Y si no, la dejo desbloqueada y en esta rueda que tiene grande aquí, regulamos las diferentes distancias a las que disparamos. El estabilizador, este concretamente es un Hoyt Pro Series. Es importante que el peso esté lo más adelantado posible, sobre todo para los tiros largos con la punta de caza y eso. Llevo un apoyo con una linterna. Esta es una linterna normal, de LED. Esta tiene 800 lumen y un pulsador para poder pulsar con el arco abierto. Esto me permite encenderla o apagarla en el momento que yo quiera sin desarmar el arco, en posición de tiro. El reposaflechas que tengo puesto yo aquí es un reposaflechas de caída. Este concretamente es un Quad Ultra Res, el HD. Y la verdad que va muy bien. Lleva un cordoncito que va enganchado al cable del Joker. Al abrir el arco se levanta el reposaflechas, lo mantiene máxima tensión. Y al soltar se cae el reposaflechas y deja la flecha en el aire. Supuestamente debe de caer antes de que la flecha salga. Un Carcaj con seis flechas. Yo he elegido este de fuse porque es muy cómodo de poner y quitar. Tiene un anclaje en cola de milano, una rosca de bloqueo. Se puede quitar y poner fácilmente. Entonces yo en el árbol normalmente lo cuelgo. Lo dejo en una posición al alcance de la mano para si tengo que coger otra flecha y tal. Todo esto que hemos visto antes no serviría de nada sin la flecha. La flecha es, yo creo, lo más importante para cazar. Hay unas tablas de referencia según el fabricante. Por ejemplo, Niston recomienda por libras, apertura y longitud de la flecha, recomienda unos calibres determinados. Un spinning. Un spinning es esto. Lo que se dobla la flecha cuando sale del arco, al recibir toda la energía del arco. Esta es del calibre 300. Yo le he puesto una punta de 125 grams, que también en la tabla es la que recomienda para el calibre 300. Y esta es una Cat, una Exodus, de tres hojas. Particularidad de esta punta, aunque sea vieja, es muy corta. Tiene la misma longitud que una punta de entrenamiento. Entonces los planeos son mínimos. A 40 o 50 metros va perfecta. Las plumas son de dos pulgadas, las Blaser. Yo siempre emplumo en blanco por el tema de la sangre, porque según como vea la sangre en la flecha, si el cochino se va, puedo saber si merece la pena ya buscarlo o no. Si es de hígado, si es de corazón, si es de pulmón, me va a quedar más claro sobre el blanco. Y aquí tenemos unos culatines luminosos, los Nocturnal concretamente, que se activan al disparar con la flecha. Aquí no se ve mucho, porque es de día, hora y tal, pero por la noche se ve claramente dónde hemos impactado en el animal, la trayectoria que ha descrito la flecha, y si se va con ella puesta, podemos orientar más o menos la dirección que ha tomado. Duran toda la noche de sobra, y no hay mucha variación tampoco con el culatín normal de tiro. Antes de comenzar la cacería, es conveniente comprobar que nuestro arco esté bien calibrado. Tal vez, la parte más complicada para una guardista sea la interpretación de las huellas que los cochinos nos dejan en el campo. Tras días de estudio y seguimiento, para tener éxito en la cacería, debemos tener claro cuáles son los pasos de estos esquivos animales. Por aquí se ven los rasos de una hembra, de jabalí, con una cría o dos, que van por el lateral de ella, pegados. Bueno, por lo dicho, donde hay cochina siempre hay algún cochino bueno, entonces aquí vemos unas pisadas de un cochino potente. Viene solo, viene aparte, pero viene detrás de la cochina. Y por la profundidad que se hunde en la arena, pues es un cochino importante. Otra señal inequívoca de que hay movimiento hacia donde nos vamos a poner hoy, ¿vale? Si os fijáis, ahora es por la mañana, cómo está tumbada toda la hierba, el carrilito que tienen hecho. Y probablemente estén encamados ahí en lo profundo del arroyo. Pero vamos, salen por aquí seguro. Esto es una pisada de venao. Si fuese de cochino, sería un poquito más redonda y tendría sus dos uñas aquí clavadas. Los venaos, las dos uñas son iguales y son más redondas y las ciervas tienen la uña más afiladita. Tiene una pisada más parecida a una oveja. Hacer uso de las cámaras de trampeo es un buen recurso para conocer con exactitud las zonas de gerencia de estos animales. Luis emplea esta tecnología desde hace años para realizar un seguimiento a sus posibles presas. Estas cámaras tienen infrarrojos y un sensor de movimiento regulable que se activa con la entrada de cualquier animal por pequeño que sea. Es apasionante poder estudiar el comportamiento de los cochinos desde este privilegiado punto de vista. Esta es una cámara de trampeo con el LED negro. No da ningún tipo de brillo rojo ni nada para que los jabalíes no se asusten porque vamos a intentar grabar bastante cerca. Es una Busnel, la Tropicamp HD y nada, la configuramos. Aquí yo la tengo configurada, se configura aquí dentro, la tengo configurada en vídeos, vídeos de un minuto de duración máxima y les voy a dejar un intervalo de un par de segundos por si me pilla en el lance que no coja sin grabar la cámara. Entonces vamos a ponerla al lado del comedero y ahora os enseño el puesto. Bueno, estas cámaras tienen bastante angular entonces la única precaución que tenemos que tener es que no haya nada por delante porque sí que el flash es muy potente y puede hacer algún reflejo que le impida ver con nitidez el animal. Entonces, estando todo por delante limpio y más o menos respetando un metro de altura del suelo aproximadamente, lo orientamos y en cuanto que aparezca por uno de los dos lados el sensor de movimiento que es este de abajo, lo detecta y empieza a grabar. Y llegó el día del aguardo. Ahora debemos revisar nuestro equipo y vestirnos con ropa cómoda, antirruido y con olores neutros para que los cochinos no noten nuestra presencia. Llevo una prenda interior de lana merina muy fina, un forro y un traje de gore por si llueve y eso o para cuando hace mucho frío por la noche que nos quite el relente. La mochila lleva una mantita un poco de cuerda para subir el arco y eso siempre llevo un disparador de repuesto por si se nos olvida el nuestro. Un par de linternas un foco guantes de plástico y guantes para manipular plataforma, tri, tornillos, todo eso. Una sierra bridas, agüita, estas son unas luces químicas, estas las uso para marcar a veces si encuentro un animal de noche y estoy muy emboscado, cuelgo una de estas del árbol y si tengo que volver a por el coche y eso pues lo veo un poquito más de lejos que no es la primera vez que me tengo que volver a rastrear otra vez para encontrarlo. Un botiquín, esto es un monocular de infrarrojo, un breser 5x50 una cámara de trampeo con led con led negro esto no tiene con flash negro esto no se ve nada no lo ve el animal nada y y esta es una busnel concretamente la la tropicam la HD y un pequeño telémetro de busnel también por los derechos es muy útil para calcular distancia con el arco como sabéis hay que ser muy exactos en la medición de la distancia y los puestos pues según donde me ponga donde preveo que vaya a entrar el animal saco dos o tres medidas de de por donde puede entrar y así sé qué distancia tirarle no tengo que andar midiendo que de noche con esto no se ve muy bien y ya está no lleva nada más antes se me olvidó decir también las botas las botas también son muy importantes yo solo las uso para cazar las que uso siempre y no las uso para otra cosa las tengo guardadas aparte también y si se manchan de sangre o lo que sea pues a lavarlas con agua un jabón neutro algún jabón de esos que venden por ahí antiolor bueno pues ya estamos listos nos vamos a ir hoy nos vamos a ir a una plataforma que tenemos allí al otro lado del bosquecito y me ha dicho el guarda que entran un par de cochinos y alguna cierva entonces a ver cómo son si hay alguno que merezca la pena lo tiraremos y si no intentaremos por lo menos grabarlos y que los veáis así que nada en la finca en la que nos encontramos tenemos autorizados unos aguardos nocturnos con arco por daños a frutales y para evitar la expansión del cochino asilvestrado una mezcla de razas que está proliferando a pasos agigantados hoy tenemos el viento muy bien entonces yo creo que van a venir de aquí hacia acá y tenemos el aire de cara o sea que si no se escucha tengo dos zonas de tiro una 25 metros que es la más cercana y otra 36 que tienen ahí un bancal de arena que se desparasita hay mucha cierva ciervas no podemos tirar solo cochinos así que a ver qué pasa voy a tirar con un lumenok el nocturnal si lo grabamos se va a ver guapísimo y ahora a esperar a que oscurece la espera la espera se prolonga durante varias horas permanecemos inmóviles en la plataforma oyendo el campo justo antes de que caiga el sol entra una cierva y un joven macho y un joven macho y un joven macho y un joven macho lo robó como la espera La entrada de estos dos ciervos nos confirman que estamos haciendo las cosas bien. Estos animales poseen un oído y un olfato extraordinarios y nosotros nos encontramos a menos de 30 metros. Es la distancia máxima a la que realizaremos el tiro al cochino. Es emocionante la sensación que produce tener a unos animales tan desconfiados a tan corta distancia. Apenas respiramos para no delatarnos, inmóviles continuamos disfrutando del espectáculo. Hoy no tiraremos ciervos, pero sus rastros frescos borrarán cualquier olor que hayamos podido dejar. Serán una garantía para asegurarnos la llegada de los cochinos cuando caiga la tarde. Esto va a borrar todos los olores que pueda haber nuestro. Y vamos a garantizar el cochino, creo. Después de unos minutos alimentándose, en lo espeso del bosque se oye el crujir de unas ramas. Los ciervos lo detectan y huyen de inmediato. Algo, algo viene por ahí porque están mirando para otro lado. A ver si tenemos suerte y bien el cochino ya echarlos fuera. Vamos a esperar al cochino que va a venir en un ratito, creo yo. Y finalmente se cumplen las previsiones. Esta tropa de cochinos entra con total confianza, siguiendo el rastro de los ciervos. Mientras comen, aprovechamos para levantarnos sigilosamente y ponernos en posición de tiro. Los tenemos a la distancia perfecta. No hay ni un minuto. No hay ni un minuto. Creo que es el que está listo no hay, sino que es el servicio que haya. de más grande, pero no lo sé seguro, había dos que eran píos, leían por aquí, están cruzados con cerdo común y hay que eliminarlos. Recogemos la flecha para continuar con el aguardo esperando que vuelvan a entrarnos. He quitado la flecha porque de ahí abajo del lumenok porque es muy temprano y podemos tirar otra vez y esto alumbra como un demonio, este es un tiro de corazón. Y ahora quiero que veáis por qué uso la punta esta, la Exodus de Quad, ahora mismo podría limpiar la flecha y volver a usarla una vez. Está perfecta, perfecta y atravesado el cochino totalmente. Ahora tiene aquí el nocturnal, tiene aquí una bestaquita que pinchamos y listo para funcionar otra vez. Me comen los mosquitos. Oímos un cochino rodeándonos. Y finalmente se decide a entrar. Es captado por nuestra cámara trampa. Está bastante receloso. Puede que le esté llegando algún rastro de la sangre del cochino anterior. Ha venido hasta el comedero. Supongo que la cámara de abajo lo ha grabado. Y se ha vuelto para atrás. Creo que está ahí metido entre los árboles. A ver si lo veo con el monocular. Finalmente desaparece en el monte. Sí. Bueno, pues llevamos aquí ya casi cuatro horas ya. Y me parece a mí que o ha dejado mucha sangre el anterior. O algo pasa. O ha cambiado el aire. Así que vamos a bajarnos. Vamos a ver las primeras sangres. La vamos a marcar. Y vamos a ir a por mi buen amiguito Turbo. a que nos busque el cochino ese que hemos tirado por la tarde. A ver si lo encontramos. Creo yo que estará cerca. Así que lo dejamos. Hemos pasado una buena tarde. No nos ha entrado el otro porque yo creo que o ha herido la sangre o ha cambiado el aire y nos ha cazado. También es difícil con dos personas en el árbol, pero bueno. A ver si el otro día tenemos más suerte. Aquí hay sangre. Esto es la primera arrancada que ha tenido. Y ya va manchando un poquito. Bueno, a la flecha visteis como estaba. Y va tocando la hierba. Ha salido como un tiro. Creo que lleva esa línea. Vamos a marcar donde encontremos un poquito más de sangre con la luz y vamos a ir a por el perro. Porque ahí se cierra mucho el bosque y nos va a costar encontrarlo si no. Han pasado casi cinco horas desde que hemos tirado el cochino. Y... Turbo, quieto. Y hemos ido por mi perrito. Por Turbo. Esto es un tekel estándar y tiene tres años. Y es el que me encuentra los cochinos cuando yo no soy capaz. Y este hay una hierbita bastante baja y... No vemos bien. Si no tendremos que venir por la mañana luego con él. Entonces vamos a intentar que lo encuentren por la noche y... Y será bastante guapo el rastro ahora de noche, creo yo. Así que vamos a poner las manos al abra. ¡Shh! ¡Shh! Ya está ya. Bueno, primero que vamos a hacer, vamos a ir hasta donde hemos disparado el cochino y vamos a meter la primera sangre al perro. Y a partir de ahí le voy a dejar que campee un poquito, sin forjarlo y que él vaya decidiendo para dónde va. Ya podemos comenzar el rastreo. Hemos esperado varias horas. Pensamos que nuestro cochino tiene un tiro certero y no debe andar muy lejos. Turbo ha sido adiestrado desde pequeño únicamente para seguir los rastros de sangre. Pero en esta ocasión no lo está teniendo nada fácil. Hay mucho rastro fresco y el cochino ha sangrado poco. Es posible que vaya de pulmón. El perro ha empezado a dar vueltas. Ha estado un poquitín perdido. Pero ya ha encontrado la sangre. Y el tiro está un poquitín de pulmón parece porque las gotas son muy pequeñas. Mancha mucho cuando toca los laterales pero lo que suelta el suelo es muy poco. Así que, bueno, ya el perro lo tiene. Así que vamos a darle un poquito de marcha a ver si llegamos. A ver si les llega un poquito. ¿Ves? La gota casualada. Quemas que no les va a tener un rastreo. En última hora no existe. Y ya están, un rastreo. Oye, no hay que tener algo. Recuerden tener un rastreo. Oye, no hay que tener de garras con el rastreo. Se está bien. En el rastreo. Lo tiene que tener un rastreo. Oye, no hay que tener algo. Oye, no hay que tener un rastreo. Son las siete y media de la mañana. Anoche estuvimos rastrando un poquito, pero no fue muy bien la cosa porque la sangre está muy separada. Entonces puede ser que esté vivo el cochino, además estaba muy cerrado y hemos estado, no ha llegado la horita y nos hemos dado la vuelta. Así que lo hemos dejado por la mañana. Y aquí estamos. Vamos a meter otra vez el perro a la sangre y vamos a repetir el rastreo a ver si lo encontramos. Ante la posibilidad de que el cochino estuviera herido, decidimos continuar con el rastreo a la mañana siguiente. Con estos animales debemos extremar las medidas de seguridad. Cruzarte en la oscuridad de la noche con un cochino mal herido puede tener un desenlace fatal. Con la luz del día localizamos más y mejores rastros de sangre. Turbo continúa con su trabajo acercándonos hasta nuestra presa. Ya hay sangre por aquí, pero va saltando sangre por botones. Venga, te lo busca. Vamos. Venga, te lo veo. Bien. Bien, te lo veo. Muy bien. Ahí está. A ver qué es. Con el flechazo que tenía. Mira. Mira dónde ha venido. Va a morir. Tiene el flechazo de la entrada y nos tiene un poco dejado. Tiene la salida, eh. Mira. Tío, mira lo que han dado. Tienes una tiradeña aquí. El arco que es efectivo. Que va. Ya me había preocupado a mí. Hemos tenido que buscarlo por la mañana porque por la noche está muy cerrado esto. Y no dábamos con la sangre. Pero ha soltado poca sangre. Ha soltado botones. Y no sé por qué. Porque el tiro es muy bueno. El tiro, mira. Muy bien trasero. De culmones. Pero el tiro está bien. Mirad, es un machete con poca boca. Tendrá dos o tres años. Lo bonito de esto es tener un perro en el señor y hacerle caso. No es gran cosa. Es un cochinete de unos tres años. Pero en la caza con arco las pequeñas cosas son grandiosas. Y es muy difícil. Así que yo estoy muy contento igualmente. No tiene casi nada de boca. Y ya habéis visto que lo que ha entrado era una tropita de ocho o nueve cochinos. No sé cuántos eran exactamente. Y este era el mayor. Lo hemos tirado muy rápido porque queríamos grabarlo con luz. Que queda siempre más bonito que con el monocular. Gracias a todos por haberme acompañado hoy. Quería enseñaros los aguardos y una de mis mayores aficiones que es la caza con arco. He dedicado a todos los cazadores arqueros que hay en España que están empezando con dificultad y que tienen pocos medios y poco apoyo. Y a los profesionales de la caza con arco que tenemos también unos cuantos que son los que están levantando esto para arriba. Así que buena caza a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.